Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Botín y a su presidente, Javier Botín, por acogernos, y a su director, Iñosa Edemera. Y luego, muchas gracias por convocarnos a la Fundación Transición y al foro Libertas Veritas et Legalitas, que son quienes han ideado esta mesa redonda. Todos sabemos que Gibraltar es una constante de la política española desde 1713, se podría decir que un poco antes quizá, pero en fin, en todo caso, desde 1713. Hemos pasado por muchas fases, pero probablemente podríamos decir que en estos siglos, Inglaterra, el Reino Unido después, han sabido a dónde querían ir y han sabido cómo ir en la dirección que querían. Mientras que España probablemente sabía a dónde quería ir, pero el número de bandazos que ha dado a lo largo de los años han llevado a no saber cómo avanzar, a mi modo de ver, en la ruta deseada. No obstante, a lo largo de los siglos hemos mantenido una postura en general coherente y Gibraltar se convirtió en una referencia de la política exterior española, especialmente durante el Ministerio de Fernando María Castilla, que estuvo al Frente de Exteriores entre 1957 y 1969. Doce años que lo convierten, desde luego, en el ministro más longevo en el puesto en el siglo XX y el siglo XXI, y creo que en el segundo más longevo de la historia del Ministerio de Estado. Yo tengo la impresión, y ahora pediré que hablen de esto a algunos de nuestros intervinientes o a los tres, que la negociación del Brexit ofreció a España una oportunidad única, porque el jefe de los negociadores europeos, Michel Barnier, estableció un principio muy claro. Primero, Gibraltar entró en la Unión Europea con el Reino Unido, luego si el Reino Unido salía de la Unión Europea, Gibraltar salía con el Reino Unido. Eso daba a España unas enormes ventajas que yo creo que nuestro gobierno, alguno de nuestros gobiernos, no ha sabido utilizar, pero creo también que no es a mí, sino a nuestros invitados, a quienes les corresponde desarrollar los dos o tres trazos que he marcado aquí. Siguiendo el orden de la invitación que han visto ustedes, voy a pedir que intervenga en primer lugar a Fernando Eidazu, que es un especialista en relaciones internacionales, que fue secretario de Estado de Unión Europea durante la segunda parte del Ministerio de José Manuel García Margallo, y es autor con García Margallo de un libro titulado Gibraltar, la segunda rendición, las claves de un conflicto histórico. Pero yo querría pedirle, por lo menos para empezar, que nos hable de, ya que he mencionado la cuestión del Brexit, cómo quedó encarrilada la situación de Gibraltar después del Brexit y dónde está hoy, cómo hemos llegado al punto en el que nos encontramos. Fernando, por favor. Sí, pues muchas gracias Ramón. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a intentar ser muy, muy breve, aunque el tema daría para mucho tiempo. Como decía Ramón, Gibraltar formaba parte de la Unión Europea porque el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento dice que los territorios europeos están en el Tratado cuando sus relaciones exteriores las asumen Estado miembro. Es decir, en la medida en que el Reino Unido asumía las relaciones exteriores de Gibraltar, Gibraltar estaba en la Unión Europea. Y al salir Gibraltar se quedan sin el paraguas, digamos, de un Estado que representa sus relaciones exteriores y, por tanto, queda fuera. Cuando se negocia el acuerdo de retirada británico, el Consejo Europeo en las orientaciones establece que el acuerdo de relaciones futuras que se firma entre el Reino Unido y la Unión Europea no se aplicará a Gibraltar si no hay un acuerdo previo entre España y el Reino Unido. Lo cual fue una victoria diplomática realmente muy llamativa y que pilló con el pie cambiado al Reino Unido que pensaba que la Unión Europea iba a estar de su lado, siendo así que era el que se iba, lo cual no es muy lógico. Bueno, no entro en el enorme debate de aquella época. Lo que sí puedo decir es que por fin con Boris Johnson se firma el acuerdo de retirada. El Reino Unido en el 2020 queda fuera de la Unión Europea y Gibraltar también. Y en el acuerdo de relaciones futuras, que es el que ahora existe y que establece un acuerdo de libre comercio, Gibraltar no está incluido. Es decir, en estos momentos, legalmente, Gibraltar está absolutamente fuera de la Unión Europea. Ni siquiera está amparado por el acuerdo de relaciones Reino Unido-Unión Europea. Es decir, es como Sri Lanka o como Bangladesh. Es un territorio y encima ni siquiera Estado soberano. Bueno, eso a Gibraltar le plantea un problema muy grave. Gibraltar, cuando la base deja de ser su fuente de ingresos, ha vivido básicamente de la mezcla de dos cosas. Una fiscalidad muy permisiva. Las empresas gibraltareñas, que no son propiedad de gibraltareños y que no actúan en el Reino Unido, sino que son empresas a usor, no tributan, lo cual lo convierte en un paraíso fiscal. No se paga IVA, es decir, el sistema fiscal es muy beneficioso. Y al ser miembros de la Unión Europea, las empresas gibraltareñas de servicios podían prestar servicios en todo el territorio comunitario. Eso propició que se desarrollara un enorme campo para las empresas financieras y de seguros y para un amplio campo para la evasión fiscal. En Gibraltar, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, pero se calcula que hay 80.000 sociedades, tocan a dos sociedades, por gibraltareños niños incluidos, que podían prestar servicios en la Unión Europea y no pagaban impuestos. Y, por otra parte, está el contrabando, que se basa en que en Gibraltar el IVA es muy reducido y que también llegó a 127 millones de cajequillas anuales, que equivalen a 10 cajequillas por persona y día niños incluidos. Entonces, evidentemente, prácticamente todo iba a parar a territorio español. Bueno, aparte de esto, la libertad de movimiento de personas que garantizaba la Unión Europea permitía que los gibraltareños pudieran vivir en España. Entonces, iban a Gibraltar a trabajar y luego, al terminar el trabajo, se volvían a su casa de Soto Grande. Y esa era la situación perfecta. Y, a cambio, había 10.000 españoles, se supone, o 9.000 y pico, según el último estudio que ha hecho la Cámara de Comercio de Gibraltar, que trabajaban en Gibraltar y que pasaban la verja entre una y cuatro veces al día. Y no era raro, iban en coche para recorrer un trayecto de menos de un kilómetro. Y, bueno, no voy a hacer afirmaciones temerarias, pero las aprehensiones de cajequillas a la gente que cruzaba en coche llegaron a ser, me parece que fueron, algo así como 500.000. Y en un año llegaron a un millón de cajequillas aprehendidas de contrabando. Bueno, esa es la situación. Se produce, como decía, la salida. Gibraltar queda fuera de la Unión Europea. Y nos encontramos con que, igual que sucede en Irlanda, la verja se ha convertido en una frontera exterior de la Unión Europea. Lo cual significa que tiene que haber aduanas y tiene que haber control de pasajeros o de personas circulando. Significa que las sociedades gibraltareñas ya no pueden prestar servicios en territorio español porque no tienen el llamado pasaporte comunitario. Lo mismo que ha pasado en la CITIC, que las empresas ya no pueden prestar servicios en territorio europeo. y la verja se convierte en un problema grave para los gibraltareños. Bueno, ante esa situación, la estrategia de Gibraltar y del Reino Unido ha sido intentar machaconamente explicar que el problema no es eso. Que el problema es los pobres 10.000 españoles que se van a quedar sin trabajo. Y eso el gobierno español lo compra. Es un problema político de primera magnitud. Son 10.000 familias que viven en buena parte de los ingresos de su salario en Gibraltar y en otra parte, pues, algunos de los que puedan pasar de tabaco y demás a través de la frontera. Pero, bueno, es un problema político porque eso es un grupo de presión importante que pivota a la vez sobre la Junta de Andalucía, sobre los municipios de la zona. Y entonces, sobre esa base, lo que se negocia es una forma de arreglar las cosas para que no exista la verja. Y nos encontramos exactamente con el mismo problema de Irlanda. Es decir, la verja desaparece, pero, claro, tiene que haber una frontera. En algún sitio. Porque Gibraltar en Inglaterra está dentro de la Unión Aduanera y no está en Schengen. Y, por tanto, alguien tiene que controlar eso. Y entonces se pone en marcha un acuerdo que en este momento es el que está negociándose. Lo firmaron en extremis el último día de vencimiento del plazo el gobierno español, el gobierno británico, por el cual, para mi gran sorpresa, el proyecto es que el Reino Unido quede dentro, perdón, Gibraltar, quede dentro del territorio Schengen. Bueno, eso significa que entonces al estar dentro del territorio Schengen ya no habría frontera en la verja. Cualquier persona que estuviera dentro de Gibraltar podría circular libremente a España o a cualquier otro país de la Unión Europea. Claro, para que Gibraltar esté en territorio Schengen, entonces la frontera hay que ponerla ante Gibraltar y el resto del mundo, incluido el Reino Unido. Y, por tanto, en el puerto y en el aeropuerto tiene que haber controles fronterizos con una policía que controle los pasaportes. Lo mismo que está sucediendo en el caso de Irlanda. Y tiene que haber una aduana en el puerto y en el aeropuerto que controle las mercancías. Lo mismo que sucede en el caso de Irlanda. Y entonces eso es lo que se ha firmado. Lo que se ha firmado, por supuesto, no es un acuerdo de aplicación inmediata porque toda esa materia, tanto Schengen como la Unión Aduanera, son competencias exclusivas de la Unión Europea. Es decir, lo que se ha firmado es el compromiso de España y del Reino Unido de proponer a la Comisión Europea que negocie con el Reino Unido un acuerdo por el cual Gibraltar forme parte de Schengen. Eso significaría que tendría que haber aduaneros españoles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar y policías españoles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, controlando mercancías y personas. Y una vez dentro del territorio gibraltareño, ya se podría mover libremente por España y por el resto de Europa. Bueno, esto plantea un primer problema para los ingleses, que es donde se ha atascado la negociación, y es que un inglés que quiere entrar en su colonia tiene que pasar por un control policial. Cosa que no les gusta mucho. Porque dicen que si es mi colonia, yo aquí entro y salgo libremente y no tengo por qué aceptar que un señor me pida el pasaporte. Entonces, ese es un escollo importante. Y el segundo escollo importante es que el gobierno de Gibraltar ha dicho que no acepta bajo ningún concepto que haya policías españoles dentro de su territorio. Lo cual parece que se está intentando resolver de una forma un tanto humillante pidiendo a otros países europeos que manden policías. Es decir, que no haya policías españoles, sino que haya policías belgas, holandeses, italianos o de cualquier otra nacionalidad. En el límite de la legalidad. Porque lo que dice el acuerdo de Schengen es que el responsable de los controles es el Estado vecino, que es España. Esto, si cuaja, que todavía está por ver, tendrá que hacerse en un periodo transitorio de cuatro años. Porque el acuerdo que se firmaría duraría cuatro años, pasado los cuales en principio se vería si aquello funcionaba o no. Bueno, es una solución muy artificial. No resuelve otro problema importantísimo y es que eso requiere necesariamente una armonización fiscal de la legislación fiscal gibraltareña con la comunitaria. Primero, porque el propio acuerdo Unión Europea-Reino Unido habla del level playing field, es decir, el juego limpio en materia fiscal, es decir, que los británicos no puedan tener una fiscalidad favorable para hacer competencia desreal, eso se aplicaría también a Gibraltar. Y si no se resolviera, si resulta que en Gibraltar siguiera habiendo un IVA cero para el tabaco, pues entonces el tabaco entraría, pagaría el arancel comunitario, pero eso es una cuestión menor, y luego sin IVA circularía libremente por el resto de España y de Europa, con lo cual no hablaríamos de 120 millones de cajetillas, sino de 120.000, o sea, podrían suministrar a toda España. Entonces, ese es otro punto fundamental y es una pregunta. ¿Va a aceptar la Unión Europea una entrada de Gibraltar en el territorio aduanero europeo sin armonizar las legislaciones fiscales? Bueno, todo eso lo que determina es que el caso está atascado. Hay un enorme deseo, por supuesto bristánico, pero también del gobierno español actual, de firmar el acuerdo, porque el leitmotiv de toda esa historia es que no haya líos en la verja. ¿Que no haya? Que no haya líos en la verja, y que no haya problemas para los trabajadores españoles. Cosa que no sucedía, porque en la época de Margallo y mía, en el Ministerio de Exteriores, a requerimientos de la Unión Europea, se estableció un paso rápido para los trabajadores españoles, que pasaban y hacían una especie de fichaje electrónico y tardaban un minuto o menos. Pero claro, había que dejar constancia y reflejo de que había sentrado y salido. Y si habías entrado y salido ocho o nueve veces, pues se sabía que Pepito Gómez había entrado y salido ocho veces. ¿Para qué? Pues podemos imaginarlo. Bueno, el resultado es que en el 2016, ¿saben ustedes cuántas personas de los 9.400 españoles que trabajan en la verja se habían apuntado? Treinta. Treinta. Pero bueno, a lo que vamos es a que no había problema, ni lo hay con el Brexit, ni lo hay con el control de la verja para los trabajadores españoles. El problema fundamental es para los gibraltareños que ya no pueden entrar y salir libremente a través de la verja porque ya no disfrutan de la libertad de movimientos de personas de la Unión Europea. Y claro, casi todos ellos viven en Soto Grande o en las zonas limítrofes, con lo cual, pues la situación es bastante complicada. Bueno, todo esto está atascado y no sabemos, pues, qué pasará porque al final esto lo tiene que negociar Bruselas con Londres. Pero hoy por hoy, si atendemos a la legislación estrictamente aplicable, Gibraltar está fuera de la Unión Europea y la verja es una frontera exterior, lo cual significa que las mercancías y las personas están sometidas a control. Por eso, las noticias que salieron a principios del año pasado de que ya no hay verja, pues, no lo sé, yo no he ido por ahí, pero si no hay verja es una clara violación de la legislación comunitaria porque que haya aduana, que haya control o no, no es decisión de gobierno español, sino es legislación comunitaria pura. Y bueno, así es como estamos y yo no sé si con esto ya termino el panorama actual. Muchísimas gracias, muy interesante. Yo pediría ahora a Florentino Portero que nos haga una contextualización histórica de cómo hemos llegado a la situación que nos acaba de describir Fernando Díaz. No he dicho antes, yo creo que le hace falta presentar a Florentino Portero. Él ha sido profesor de la UNED, como lo es Rosa, está ahora en la Universidad Francisco de Vitoria, según me dice, deseando jubilarse y dedicarse a leer y a escribir, que es lo que de verdad le gusta. Es columnista del debate, presidente del Comité Español por la Unión Paneuropea, donde confesaré que me sucedió después de que yo estuviera ahí ocho años y no tuviera nada más que decir ni hacer y por todo lo que pueden deducir, es un muy buen amigo. Tino, por favor. Ramón, muchísimas gracias. Es verdad, somos muy buenos amigos y para mí es un placer estar aquí con Ramón y con todos ustedes charlando de temas de interés común y evidentemente para todo aquel que se ha acercado a lo que es la política estadounidense española el tema de Gibraltar es un tema clásico. El tema de Gibraltar surge en un contexto determinado de guerras europeas, donde España pierde una oposición. No solamente perdimos Gibraltar, también perdimos otros territorios. Con el paso del tiempo resulta que España ya es una nación, es decir, que lo que ocurre en España es de interés de todos los españoles, no únicamente de la Casa Reinante, y con el siglo XIX empezamos ya a percibir la visión de un peñón con bandera británica como una herida en el cuerpo del pueblo, de la sociedad española. Durante el siglo XIX lo que estamos viendo es una España que ha salido de manera regular y sufriendo mucho del proceso de descolonización, que está entrando con dificultad en la revolución industrial, que está adaptándose al modelo constitucional con sus complicaciones. Hasta la segunda mitad ya con Cánovas del Castillo no empezaremos a asentar el sistema, pero la primera parte es muy complicada. España es un tiempo de guerra civil con el carlismo, por lo tanto España es un país diplomáticamente débil y un país que, habiendo sido vencedor de Napoleón, no sale fuerte del Congreso de Viena. Esto contrasta con un Reino Unido que está en su mejor momento, que es el Reino Unido realmente imperial, el Reino Unido que es el rey de los mares, el Reino Unido, que es una potencia clásica y que hace el papel de equilibrio dentro de la política europea. Esta debilidad de España hace que Gibraltar sea un lamento, pero en ningún momento la política de historia española realmente ni hace, ni consigue, ni puede avanzar sensiblemente en la recuperación del Peñón de Gibraltar, que está ahí, en la agenda íntima de la política exterior española. Momento muy importante, va a ser la Segunda Guerra Mundial. Primero, porque el Reino Unido está dejando de ser el imperio que fue. Digamos, todo imperio tiene un principio y un final, el Reino Unido está viviendo ya sus dificultades. Poco después vamos a ver el inicio del proceso de descolonización, muy especialmente el tema de la India. Durante un tiempo, el mar Mediterráneo era un lago, un lago con un sublago y un subsublago, posteriormente, mar negro, mar de Azov, pero un lago, y por tanto tenía una entrada que era Gibraltar. Y para el Reino Unido, la presidencia de Gibraltar suponía el control del acceso al lago. Luego llega un momento crítico que es el Canal de Suez, un tema diplomáticamente muy complicado, que dará paso luego a una guerra en el 56, no viene ahora el caso, que le costará la carrera a Anthony Eden, donde de pronto el lago tiene dos entradas y ya empieza a cambiar su sentido. Se convierte en un punto crítico de la ruta imperial británica. Si uno iba desde Southampton hasta Mumbai, tenía que cruzar esta ruta. Y por lo tanto, Gibraltar, Malta, Chipre eran puntos absolutamente fundamentales de lo que es la visión británica de su despliegue. Durante la Segunda Guerra Mundial, ya en fase de repliegue, Gibraltar ocupó un puesto muy importante, en el apoyo a las fuerzas aliadas en el Mediterráneo. Y mientras tanto, vamos a asistir al inicio del pulso diplomático. Es una negociación que tiene su punto literario como todo lo que acompaña al vino y a otros alcoholes. Winston Churchill, todos sabemos, tenía una especial sensibilidad por el alcohol. Y nuestra embajada en Londres era uno de los mejores recintos, tenía aproximadamente la mejor bodega de Londres. Nuestro embajador, el duque de Alba, ya se ocupaba de que estuviese perfectamente dotada. Y es una de las razones, aparte de la amistad que unía al duque de Alba con Winston Churchill, de que Sir Winston muchas noches bajará a cenar a nuestra embajada en Belgravia. En ese entorno, donde hay una enorme preocupación por qué va a ser de España en el futuro, si una potencia nazifascista o va a volver la monarquía, en un entorno donde sabemos que los alemanes están tomando posiciones alrededor del Peñón para, llegado el caso, asaltarlo y ocuparlo y hacerse con el control del estrecho. En un momento en que no sabemos si finalmente Franco, más o menos seducido por su cuñado Ramón Serrano Suñer, va o no a aceptar entrar en la guerra, en esas conversaciones donde lo más característico era la cantidad de alcohol que se ingería, Winston Churchill hizo promesas generosas a España sobre el futuro de Gibraltar. Es divertido ver en el archivo británico de Power Record Office cuando le preguntan a Sir Winston de qué hablaron, porque el duque de Alaba informaba el día siguiente y Sir Winston decía pues a lo mejor dije cosas, pero su estado a esas horas de la noche tampoco era como para, pero evidentemente allí se jugó, no se jugó del todo limpio, pero eran, digamos, anzuelos que se tendían a España para que no entrásemos en la guerra y para que tuviéramos el convencimiento de que a la salida ciertamente recibiríamos un premio importante. Pasa la Segunda Guerra Mundial y España es una nación aislada, en realidad es semi-aislada, no es tan aislada, pero la, digamos, la publicística franquista vendió mucho el aislamiento y esto es algo que los diplomáticos no acaban de entender y es que eso de aislar a un país lo que hace es fortalecer al régimen que tiene dentro y si ya le aplicas reacciones económicas, bingo, pues nos aislaron, no fue un aislamiento muy fuerte, pero eso evidentemente fortaleció muchísimo al régimen y el régimen va a hacer de la recuperación de Gibraltar un tema básico en su discurso, un discurso victimista, un discurso nacionalista, un discurso donde la dignidad de la nación y consiguientemente de cada uno de los españoles está en juego frente a la pérfida al vio. Los hijos de la Gran Bretaña los han arrebatado en Gibraltar y nos hacen mucho daño. Este es un discurso que en la España popular tiene su fundamento. La España liberal recuerda básicamente cómo muchos de nuestros ancestros salvaron el pellejo escapándose por Gibraltar de distintos pronunciamientos o actos militares poco nobles. Pero en el discurso del momento lo que le pasara a estos o aquellos liberales no era importante, lo fundamental era el tema. Ese tema está ahí y ahora con detalle lo va a explicar Rosa Pardo y yo no voy a insistir mucho más en ello. Lo fundamental es un tema básico del discurso de la política exterior del régimen de Franco. Cuando llega la transición la situación cambia al Reino Unido ya dejó de ser el imperio pero es una de las naciones de referencia de Europa y sobre todo es el aliado de Estados Unidos. La relación de esta alianza siempre equiparada a la de Grecia y Roma ha dado mucho juego literario la Special Relationship que nunca ha sido tan Special ni tan Relationship pero ha dado mucho juego. El hecho es que en cualquier caso el Reino Unido seguía teniendo un margen diplomático muy superior a la de la España de la democracia parlamentaria del régimen del año 78 pero España ya tiene mucho más margen. Y ahí vamos a ver a figuras muy importantes como Marcelino Oreja ya abriendo el camino claramente planteando al Reino Unido una negociación donde el tema sea el futuro del Peñón de Gibraltar el de la soberanía. Los ingleses en primer lugar van a jugar con el tiempo no hay tampoco mucha prisa para tocar estos temas si los tocamos el de refilón va pasando paulatinamente el tiempo España va a entrar en la alianza atlántica y en la Unión Europea y eso es importante y eso sí está afectando al equilibrio de seguridad en el Mediterráneo Occidental. En esta secuencia donde la democracia española va a estar una y otra vez trabajando en la etapa de Felipe González fue muy importante el acuerdo fallido sobre el aeropuerto de Gibraltar un aeropuerto con dos entradas una negociación que se hace habrá que escribir un día también con mucho alcohol al día siguiente el representante británico que era el 2 no recordaba exactamente qué había negociado pero recordaba que había sido una buena negociación. Habrá que recurrir a ellos el español sé muy bien quién es que era nuestro diplomático y el británico también porque va a ser un tipo estupendo que luego fue embajador del Reino Unido en Moscú un tipo de primera pero finalmente el parlamento británico si mal no recuerdo impide este bloqueo y más tarde estaremos en el momento en el único momento en que de verdad fue relativamente posible pues decía razón de que el premier británico del momento el señor Tony Blair consideró que sí que era interés del Reino Unido resolver este tema para llegar a un nuevo equilibrio europeo es el momento de los acuerdos de Lisboa es decir cuando la diplomacia española entre comillas derrota a la franco-alemana con la alianza británica y polaca aplicando unos nuevos criterios de carácter más liberal en lo que debía ser la economía bien Tony Blair lo movió pero ni su partido ni mucho menos el Ministerio de Defensa aceptaron tocar el tema para el Reino Unido es muy útil su presencia en el Peñón de Gibraltar y es verdad que esa utilidad ha variado con el tiempo porque las circunstancias van cambiando ya no es tanto una utilidad en el plano de la defensa sino sobre todo de la información y de la inteligencia de las dos cosas es un lugar donde se pinchan cables muy cómodamente es un lugar donde estás controlando un tráfico que es muy importante y para el Ministerio de Defensa para la inteligencia británica no es agradable tener que compartir y al final si compartes estás dejando ver lo que haces y son cosas que no son para dejar ver el hecho es que ese fue el momento fue el momento en que el Reino Unido si estaba dispuesto a considerar fórmulas la cosoberanía los dos príncipes uno en cada lado fórmulas que podían ser muy bonitas y que podrían haber avanzado tenía un lado negativo que Hazard II lo explicó el futuro de Ceuta y Melilla está vinculado al futuro de Gibraltar el momento en que desatasquéis con Londres este tema tener en cuenta que desatascaremos también el tema de Ceuta y Melilla en ese sentido era bonito diplomáticamente el reto de replantearse el estrecho entre varias potencias son retos que al diplomático les pone los pelos de punta porque a los académicos nos parece una oportunidad al diplomático que tiene que negociarlo y dicen que no me compliques la vida pero el hecho es que ese fue el momento y a partir de ahí ya sencillamente es el tratado de la Unión Europea Maastricht con todo lo que ello implica y la negociación a la que ha hecho antes Fernando de Guidazo que ya es conocida Fernando lo ha explicado canónicamente estuvo dentro doy fe estuvo día a día en la negociación la conoce muy bien y pues yo creo que ha dado más del tiempo permitido también muchísimas gracias Tino en tercer lugar voy a dar la palabra a la profesora Rosa Pardo Sanz que es licenciada en Historia de la Universidad Complutense y es profesora titular de la UNED desde 2002 sus investigaciones han centrado en la política exterior española durante el siglo XX y en especial en el franquismo y como decía al principio esta mesa se concibió originalmente como una mesa en torno a la política de Fernando María Castiella y finalmente la hemos reorientado ligeramente pero queríamos que por lo menos uno de los intervinientes se centrara en el papel de Fernando María Castiella en este momento por favor bueno yo quiero empezar diciendo que a Castiella se le conoce como el ministro del asunto exterior pero claramente Castiella fue mucho más el hombre de Gibraltar digamos entonces yo creo que por una parte representa el prototipo de lo que es la evolución de esta derecha que viene del antiliberalismo que pasa por la radicalización en la segunda república colabora con el franquismo pero que termina en posiciones digamos cerca del liberalismo y sobre todo termina haciendo un papel digamos muy positivo en la transición me refiero a gente como Arelta me refiero a gente como Ruiz Jiménez etcétera esto por lo que se refiere a la política interior porque se refiere a la política exterior claramente lo que hace Castiella es intentar plantear un proyecto de política exterior de Estado no simplemente por supuesto que ayude a los intereses del régimen pero una política exterior coherente en consonancia con lo que él considera que son intereses nacionales permanentes que tienen que ver con la historia con la posición geoestratégica española con la cultura y demás y luego también es heredero de un espíritu digamos regeneracionista que viene desde principios del 20 que pasa por Primo de Rivera que pasa por la segunda república y que digamos él también recupera después de su aventura fascistoide en la división azul y reivindicaciones de España y demás que él recupera en otros términos en el sentido de que él considera que España por su trayectoria histórica etcétera tiene digamos la vocación de aspirar a más internacionalmente de ser una potencia media en Europa de tener influencia en América Latina y que lo que él va a plantear es por lo tanto una modernización de la política franquista una apuesta al día que pondrá en marcha a partir del año 1957 y que supondrá como digo una modernización de todo el aparato del Ministerio de Asuntos Exteriores añadiendo trabajando en equipo modernizando la OID dando mucha importancia a lo que es digamos la propaganda el mensaje tratando de vender la futura evolución política del régimen y jugando con el linkage qué obstáculos va a tener pues va a encontrarse de frente con lo que va a ser el inmovilismo del régimen es decir justo lo que le hace falta para que funcione bien la política exterior es lo que el régimen resiste Franco no tiene tan claro que una mayor liberalización vaya a su favor y Carrero muchísimo menos y luego va a tener en contra también el propio funcionamiento del régimen la ruptura de la unidad de acción exterior que bueno que siempre pasa pero que durante el franquismo es mayor dado que no hay un proyecto de gobierno digamos Franco juega con el cantonalismo dentro del gobierno y claramente para Castilla va a ser un obstáculo tanto la libertad que tienen los militares como la libertad de presidencia del gobierno entre otras cosas con estos miembros cuando él llega al año 57 al ministerio Gibraltar no está en su prioridad digamos su prioridad es el acercamiento a Europa porque si es verdad que han vuelto los embajadores pero no hay una relación normal con ninguno de los países europeos no hay visitas oficiales en fin no hay acuerdos de cooperación sigue habiendo visados entonces su objetivo es mejorar la relación con Europa su objetivo es obtener más beneficios de lo que han sido los acuerdos del año 53 de los que no se ha obtenido tanto como se consideraban ni tanto ni desde el punto de vista de la modernización de las fuerzas armadas ni desde la ayuda económica se han asumido más riesgo y por lo tanto el otro de los objetivos es intentar equilibrar esos acuerdos y modernizar digamos las políticas de acompañamiento que Castilla tiene claro que son la política de amistad árabe y la política hispanoamericana que han rendido muchos beneficios en lo que ha sido la campaña en Naciones Unidas para neutralizar el aislamiento diplomático como digo no solamente eso sino que también Castilla tiene claro que la política exterior tiene que ayudar a la apertura económica y a la normalización a la mejora de la situación económica en el año 57 es horrible y por lo tanto ahí va a venir el plan de estabilización la entrada en el Fondo Monetario Internacional en la OCDE etcétera y exteriores va a ayudar en eso y también cómo afrontar el problema de la descolonización que se viene encima España desde el 55 entra en Naciones Unidas y tiene territorios claramente no autónomos que presidencia se niega a reconocer por lo tanto la posición del gobierno español sigue la línea de Portugal de la provincialización y demás por lo tanto hay que acercarse a Europa hay que resolver el problema de defensa como se va a poner de manifiesto inmediatamente con la guerra de Ivni es decir falta modernización y los acuerdos norteamericanos no y el tema de la descolonización la labor de Castilla en esa primera etapa del 57 al 62 va a ser muy positiva es decir se van a mejorar las relaciones con Francia la colaboración en Ivni la llegada de De Gaulle el cambio de posición Argelia refugiados de la segunda república hay cambio de cromos se restablecen las relaciones con Alemania al solucionar el problema de los bienes alemanes en España se envía a Volarque y a Urquijo para mejorar la relación económica que va a empezar a ser muy fructífera y se mejoran las relaciones con Gran Bretaña a pesar de que a principios de los años 50 ha habido sus primeros roces es decir Gran Bretaña ha inscrito Gibraltar entre los territorios no autónomos por lo tanto ha vislumbrado la posibilidad de solucionar el problema dando la independencia la autodeterminación o la posible independencia como un estado autónomo asociado o un cuarto estado a Gibraltar este podía ser el camino por otra parte ha generado ha hecho de Gibraltar una base militar de la OTAN a partir del año 52 y ha empezado a dar cambios institucionales que son los que generan en el año 51 la campaña nacionalista franquista Gibraltar español digamos que viene a añadirse en el año 54 una vez que digamos los acuerdos hispanos norteamericanos han dado fortaleza al régimen pues hay otra campaña y la cosa digamos que queda así Gibraltar sigue sin ser una prioridad llegamos al año a los años 60 y aquí viene la gran apuesta de Castilla que es orientar definitivamente la proa hacia Europa es la carta de febrero del 62 pidiendo bueno la posibilidad de una asociación que en el futuro pudiera ser integración y el intento de renegociar al alza los acuerdos con los Estados Unidos no salen ninguna de las dos jugadas en un caso por razones políticas evidentes en el otro pues porque Franco no está dispuesto a poner en riesgo mínimamente el acuerdo hispano norteamericano Muñoz Grande este de la base importante que era Rota que era la introducción de Polaris en Rota y digamos que Castilla que intentaba jugar con esa posible liberalización hacia adentro pero también hacia afuera es decir si se conseguía enlazar con Europa y si se conseguía un éxito en Estados Unidos quizá eso también movilizase a las fuerzas más aperturistas o diese fuerza a las fuerzas más aperturistas dentro esa etapa se cierra llegamos al año digamos a los años desde el año 65 en adelante cuando los proyectos más importantes de Castilla no tienen mucha capacidad de evolución dado que no se para la liberalización del régimen y por lo tanto no se puede avanzar en Europa más allá de las relaciones económicas y de la negociación de un acuerdo económico que será el que termine en el año 70 con el acuerdo preferencial que se negocia entre el 66 y el 70 y con Estados Unidos no se puede volver a renegociar hasta el año 68 lo que nos queda es evitar problemas en el tema de la descolonización y aquí tenemos el gran escollo de presidencia de gobierno que no quiere ni oír hablar del tema Castilla va consiguiendo algunos pasos que en el 60 digamos con la complicidad de Lequerica y de Pinies en Naciones Unidas digamos se interpreta al límite las instrucciones de Castilla siempre en el sentido de la descolonización entonces en el año 60 se reconoce que hay territorios a descolonizar después de pedir permiso a Salazar para no enturbiar la relación bilateral se acuerda defender la posición portuguesa pero iniciar un proceso de autonomía en un proceso de descolonización que supone en primer lugar el régimen autonómico de Guinea en el año 63 y a partir de aquí ya Gibraltar empieza a entrar en lo que es el meollo de la política exterior de Castilla en el año 64 65 es cuando para no extenderme cuando se hace todo el trabajo jurídico de contra la posición británica que lo que quiere es acelerar la autodeterminación en Naciones Unidas lo que se consigue en un primer momento es son digamos votaciones positivas en el sentido de que los dos países tienen que negociar pero como sabemos la posición británica en lugar de negociar lo que hace es pedir la soberanía sobre la zona neutral de Gibraltar en consecuencia hay que tomar otro camino y el otro camino es lanzar una batalla que es lo que Castilla plantea en muchos ámbitos por una parte ahogar económicamente a la colonia con problemas en el paso fronterizo y demás tratando de desviar flujos pues yo que sé los barcos de la flota soviética que paran en Gibraltar se les da otras opciones poner dificultades a lo que es el uso de la base militar el tema de los sobrevuelos y al mismo tiempo se intenta el proyecto de desarrollo de la zona española del campo de Gibraltar con un proyecto de provincia del campo de Gibraltar y de desarrollo en esa zona se intenta captar a los gibraltareños son los que llaman los palomas un grupo de abogados gibraltareños que no van a tener mucha influencia en la zona de Gibraltar y por supuesto la gran campaña en Naciones Unidas una campaña que se hace presentando a España digamos como un país más cerca del tercer mundo que del primer mundo con una posición más autónoma de Occidente digamos en la línea de Francia presentándola casi como un país más próximo a los países en vías de desarrollo en fin con con esa posición iniciando pues lo que es la política de acercamiento a los países recién descolonizados con esa política se consigue realmente un gran éxito diplomático como son las votaciones a partir del año 67 porque Gran Bretaña se queda sola se queda sola con países de la Commonwealth y los países escandinavos a España le vota Iberoamérica completamente México Oseas tiene todos los países árabes todo el bloque comunista Japón China Indonesia muchos países los países francófonos de África y ahí se da la razón digamos a la posición española de el problema no es la población gibraltareña sino el territorio y bueno la línea del 15-14 en el sentido de la reintegración territorial el éxito es evidente ¿cuál es el problema? pues que Castilla no cuenta con que Gran Bretaña no va a hacer ni caso a lo que es las resoluciones de la asamblea y eso lleva a que Castilla opte por el cierre de la verja y eso lleva a perder digamos a los llanitos y a otro tipo de conflictos es verdad que según que digamos que existía la posibilidad de dar unos pases que Presidencia cierra y que eso genera todavía más problema en el tema de la opinión pública gibraltareña que eso va a reforzar esa identidad gibraltareña y que eso va a crear pues una especie de rebrote de nacionalismo anti-anglosajón español y demás bueno en este punto el proyecto de Castilla está muerto porque ha fracasado digamos en la negociación se ha puesto ya en contra a Franco y a Carrero en el resto de cuestiones en la renegociación con Estados Unidos donde Castilla opta por una posición dura en el tema del concordat de la revisión la posición de la iglesia católica ha fracasado la descolonización de Guinea inmediatamente en fin el proyecto está muerto y en el cambio de gobierno Guinea va a salir perdón Castilla va a salir entonces al final bueno pues es verdad que la herencia en el ámbito de Gibraltar es una impecable argumentación jurídica que ha sido que ha sido posible utilizar después en su propio proyecto político pues digamos que no está tan claro que que fuera el éxito que él quería para su política exterior nada más es un magnífico resumen y por último yo querría pedir que intervenga para hacer una una visión general a Fernando Maura que como ustedes sabrán ha tenido una larga carrera política en el Parlamento Vasco en las Cortes Generales y en el Parlamento Europeo también si no recuerdo mal y que es el promotor del foro Libertas Veritas et Legalitas que es uno de los que nos convoca hoy aquí Fernando por favor Gracias Ramón y gracias a la Fundación Motín por la acogida hospitalaria a este acto tengo que decir Ramón que eres de los pocos que pronuncian bien el nombre de Libertas Veritas y Legalitas porque como es un producto relativamente nuevo en la escena de los think tanks o de los foros de pensamiento pues siempre hay un cierto barullo en la dicción o la lectura del mismo bueno yo creo que este es el último acto el segundo acto que organizamos con la Fundación Transición Española y les anuncio que tampoco va a ser el último porque ya tenemos en preparación un tercero el primero lo planteamos en relación con la política exterior y la Transición Española parecía que era importante hacer una revisión a este asunto y en el planteamiento y en las intervenciones que hubo en aquel acto pues se habló también de la figura de Castilla como una de las figuras importantes a analizar en la historia de la política exterior española hablar de que existió que hay un legado de Castilla no es algo que pueda dudarse después de las intervenciones que hemos podido tener la oportunidad de seguir esta tarde especialmente las de Rosa y Florentino está claro que hay un legado de Castilla en la política exterior española un legado que no solamente tiene que ver con la política en sí sino también con la escuela de diplomáticos que dejó Castilla y que influyeron como es lógico no solamente en los últimos tiempos de la dictadura sino también en la época de la transición ahí están los nombres que ya se han evocado aquí de Marcelino Oreja pero también del embajador Basols también Pinies hizo una labor importante en Naciones Unidas como representante de España en definitiva algo que convenía analizar que convenía estudiar hoy le decía creo en el periódico del que es responsable de su área de opinión Ramón hay un artículo en el debate sobre la importancia que tiene para la política exterior española el estrecho un artículo interesante y que viene a reforzar lo que estamos planteando esta tarde el estrecho que no es solamente el caso de Gibraltar que es Ceuta que es Melilla como muy bien apuntado Florentino que son las Islas Canarias en definitiva también y además es también importante lo que ha señalado Rosa del trabajo importante de Castilla en relación con América Latina y con la apertura a Europa de nuestra política exterior como único de los caminos que nos quedaban por recorrer como país que luego las dificultades ideológicas que tenía el régimen impidieron fundamentalmente esa conexión importante con Europa es muy evidente pero hay que decir que Castilla lo intentó y ahí está también su trabajo en este sentido yo creo que Castilla anticipa buena parte de lo que pudo ser luego la política exterior española una política exterior que no se puede desconectar no lo diré no lo diré porque además no estoy de acuerdo con el aspecto ideológico no se puede desconectar política exterior con un régimen no democrático con una dictadura o con una democracia evidentemente eso es imposible pero lo que no se puede en ninguno de los casos es desconectar la política exterior de los intereses del país que hace esa política exterior y eso es lo que yo creo que convenía de alguna manera poner en valor en la tarde de hoy saber que antes que nada es importante ponernos de acuerdo en cuáles son los intereses que España debe defender en el escenario exterior especialmente ahora en que la guerra de Ucrania abre una perspectiva diferente en cuanto a la construcción europea parece que estamos en una especie de salto cualitativo de integración europea algunos hablan de una manera cada vez más clara de reforma de los tratados de la Unión la política exterior va parece a pasar de ser una política basada en la unanimidad a tener un planteamiento fundamentalmente de mayorías con lo cual cambiará completamente todo ese diseño y España tiene que estar presente definiendo previamente qué intereses tiene España en la política exterior que es la única forma de actuar en Europa Europa se va cada uno con sus cuestiones con sus intereses con sus problemas y en el debate posterior al final resulta la decisión que corresponda por eso si no se tiene claro esos intereses es muy difícil después desarrollar una política exterior medianamente coherente por eso el quedarse en la idea de que Castilla era el Gibraltar español es un error Gibraltar español por supuesto es uno de los elementos que formaron parte de la estrategia de Castilla pero se ha indicado aquí con palabras más documentadas que yo pueda plantear aquí claramente cuál fue la estrategia de Castilla en el ámbito exterior y terminaré si me lo permiten con una anécdota porque se publica en un libro del embajador Yor Zaval y yo creo que lo publicó precisamente la Fundación Transición Española unas memorias de Yor Zaval cuenta Yor Zaval que estaba en el pazo de Meirás después de un despacho que hizo Castilla con Franco y había una tercera persona además de Castilla Franco por supuesto que estaba esperando a la salida de Castilla que no sabía inglés y entonces cuando sale Castilla le dice Yor Zaval que sabía que el objeto de la conversación era explicarle a Franco cuál era el diseño suyo de la política exterior y sale diciéndole a Yor Zaval He agrees y dice el interlocutor que no era Yor Zaval día gris efectivamente hace un día gris y por lo visto no era cierto porque el día era un día luminoso de verano y el día no era precisamente bueno el hecho del acuerdo la idea quiero terminar con esta reflexión la idea del acuerdo de saber qué intereses tiene España pactarlos entre las fuerzas políticas principales por supuesto nacionales si se quiere pactar con partidos extremos y con partidos que no comparten la idea de España pues será un pacto difícil por no decir imposible pero que consideremos que la política exterior es una cosa demasiado importante para que forme parte solo de una posición de una parte del gobierno o de una persona por muy importante que esta sea y que dirija el gobierno esa comprensión es fundamental debe ser una política de estado que es a lo que nosotros con toda la modestia que podamos tener como asociación cultural como Zintang LVL Libertas Veritas Entre Gálitas quiere insisto modestamente pero con todo el empeño y con toda la fuerza que podamos ayudar a construir gracias Si nos quedan pocos minutos porque estamos prácticamente en el límite de la hora que habíamos fijado me voy a tomar el privilegio de estar aquí arriba para hacer una primera pregunta y luego les daré la oportunidad a ustedes volviendo a la intervención de Fernando de Yidazu y el paralelismo que me ha parecido muy interesante que has hecho entre la situación de Irlanda del Norte y la situación de Gibraltar claro no sabemos hasta dónde y cómo va a llegar ese paralelismo pero la negociación que hizo el Reino Unido del estatus de Irlanda del Norte que hoy mismo por cierto Liz Truss la secretaria del Foreign Office ha denunciado y quieren cambiar veremos cómo acaba esto pero ha generado un resultado electoral en Irlanda del Norte muy preocupante porque preocupante para los británicos especialmente porque por primera vez ha ganado un partido partidario de la anexión con el sur mi pregunta quimérica es si puede generar este nuevo estatus si no lo rendimos que también es posible con este gobierno desde luego puede generar el que en Gibraltar se produzca un cambio de actitud de los gibraltareños respecto de España dada la situación en que han quedado la pregunta bueno lo de Irlanda es un caso de libro de algo que es imposible y que además no puede ser como decía Alguerra tú no puedes estar fuera de la unión aduanera y a la vez no tener frontera eso es imposible si no hay aduanera hay frontera entonces la señora May lo que intentó es decir bueno pues sigo en la unión aduanera de momento hasta que se arregle la cosa que no se arreglara y la postura de Boris Johnson ha sido no no yo me salgo de la unión aduanera y no quiero frontera en Irlanda y por tanto tiene que haber en el mar del norte pero resulta que los irlandeses del norte no quieren esa frontera los irlandeses unionistas y hemos llegado a una situación imposible o la pones en el mar de Irlanda o la pones entre las dos irlandes caso de Gibraltar es exactamente igual como decía en mi intervención Gibraltar vive básicamente de la conjunción de no impuestos y pertenencia a la unión europea porque todas las fuentes de ingresos de Gibraltar están relacionadas con eso son el contrabando la evasión fiscal el turismo hay 11 millones de turistas en Gibraltar que no van a bañarse van a comprar gasolina tabaco y alcohol es decir impuestos bajos hay bunkering porque los barcos extranjeros se suministran en el puerto en las aguas de Gibraltar porque la gasolina y el fuel son baratos y el juego online que las sociedades gibraltareñas han llegado a controlar el 60% del juego online mundial 30.000 millones de dólares bueno eso se ha roto cuando te sales de la unión europea y lo que están intentando es resolverlo volviendo a entrar y para volver a entrar han aplicado la fórmula Johnson pongo la frontera fuera llegan los ingleses y dicen no eso no lo acepto tampoco y entonces hemos llegado a una situación imposible usted quiere estar dentro de Europa pero sin frontera eso no puede ser bueno si no cuaja el acuerdo y las probabilidades de que no salga son altas y ahora con el lío que tiene Johnson con la unión europea o son más altas todavía Gibraltar tiene dos opciones o busca una fórmula de entendimiento con España aquí poco soberanía para seguir dentro de la unión europea renunciando con un cierto plazo a los digamos a los ingresos por ejemplo evasión fiscal o se quedan fuera pero pobres salvo que los ingleses decidan subvencionarles como lo hacían antes a través de la base es decir a los ingleses en lugar de que ahora Gibraltar sea un buen negocio porque la hacienda española está subvencionando a la base porque realmente bueno pues Gibraltar vive de la evasión fiscal y de digamos el parasitismo de la de la hacienda española pues en lugar de eso tendrán que volver a subvencionar ellos directamente a Gibraltar como lo hacían antes y la renta per cápita Gibraltar ya no será la tercera del mundo porque ese salto tremendo y espectacular de la renta per cápita Gibraltar se ha producido después de la entrada del Reino Unido y sobre todo de España en la Unión Europea bueno ¿qué van a hacer los Gibraltareños? pues yo no lo sé pero esa es la decisión que van a tener que adoptar hay y con eso termino ya para no alargarme hay dos dos posibilidades ¿no? una la patriótica es decir los Gibraltareños prefieren a pesar de todo seguir siendo británicos aunque sean pobres y luego la otra ya lo fueron antes es decir sería volver a la situación anterior pero mi tesis es que es más fácil al pobre seguir siendo pobre que al rico hacerse pobre otra vez entonces el señor que vive espléndidamente en Soto Grande que tiene unos ingresos muy altos y que tiene barco y que tiene un montón de cosas volver otra vez a ser un ciudadano con una renta pues parecida a la española es bastante duro pero esa esa es la situación en la cual nos encontramos yo no sé el futuro pero realmente una posibilidad es que si fracasa el sistema y el Gibraltar no consigue entrar en Schengen pues se van a encontrar con una verja que es una frontera se van a encontrar con unas empresas gibraltareñas de servicios que no pueden prestar servicios extranjeros al exterior y se van a encontrar con que Gibraltar va a ser declarado oficialmente por parte de la Unión Europea como país sofistal lo cual restringe muchísimo la actividad de las sociedades gibraltareñas y si eso es así pues tendrán que elegir y si no es así y el gobierno español se rinde o este gobierno español pues porque su principal preocupación es no tener líos con los gibraltareños del campo de Gibraltar es decir con los con las personas que trabajan allí y que viven de de las actividades de Gibraltar pues bueno a lo mejor el gobierno español se vuelve a rendir otra vez pero bueno yo la confianza que tengo es primero que los gobiernos no son eternos y segundo que estas materias no dependen del gobierno español dependen de Bruselas muchas gracias Pablo Zavala voy a pedir la palabra sí 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 muchas gracias por este interesantísimo debate hablar de Gibraltar cuando uno habla de Gibraltar o acude a un debate sobre Gibraltar una de las palabras más repetidas es verja Gibraltar y verja parece que son dos palabras que están unidas y se ha hablado de cuando se cerró la verja luego cuando se abre la verja en los años 80 y se ha vuelto a hablar ahora de la posibilidad de ese cierre de verja de cara al futuro entonces yo quizá a la profesora Pardo me gustaría preguntarle cuál si nos puede hacer un balance del coste-beneficio que supuso el cierre de la verja los 20 años aproximadamente que estuvo cerrada la verja ¿qué coste-beneficio tuvo para España? porque tendría un coste seguramente en su relación con Inglaterra en los puestos de trabajo por supuesto de los llanitos pero también a lo mejor un beneficio como palanca de negociación yo no sé cuál sería ese coste-beneficio de ese cierre de la verja gracias en principio es que no solamente es la verja no es solamente el paso terrestre son las comunicaciones por teléfono son las líneas férreas y sobre todo como es verdad que se pone en marcha el desarrollo de la zona del campo de Gibraltar todo lo que es la bahía de Algeciras se crean puestos de trabajo pero el balance que da los historiadores de la zona es que casi no sé si son 10.000 personas se marchan de la zona es decir que inmediatamente eso tiene un coste negativo socialmente negativo en esa franja con respecto a las relaciones pues lo que habían sido unas prometedoras relaciones económicas hasta el año 66 caen muchísimo de tal manera que Gran Bretaña queda muy rezagada con respecto a lo que es el flujo comercial que tiene Francia o que tiene Alemania con España cuando hay un cambio de Castilla por López Bravo López Bravo piensa que se puede suavizar la cosa pero no sale y sigue sin salir y cuesta bastante recuperar digamos ese flujo normal de relaciones comerciales de hecho es uno de los elementos que cuando se está negociando con Marcelino Oreja la parte británica está teniendo en cuenta es decir uno de los elementos es tratar de recuperar esa relación económica entonces bueno es difícil hacer un balance en coste-beneficio yo creo que tanto para lo que es digamos lo que es la relación social que había entre la parte gibraltareña y todo lo que es la red de relación social es muy doloroso económicamente para la gente que estaba trabajando y para la zona yo creo que tampoco es positivo y yo creo que quizá fue un error dentro de lo que era la dinámica parecía que era la decisión que había que tomar pero tal como se tomó yo no sé si a la larga la parte buena se había conseguido que era la jurídica pero yo creo que el cierre de la verja no terminó siendo muy rentable William Chislett Buenos tardes soy William Chislett soy el Instituto El Cano y un antiguo corresponsal del Financial Times Más cerca Más cerca de la boca ¿Sí? ¿Ah sí? Perdón Perdón soy William Chislett del Instituto El Cano y un antiguo corresponsal del Financial Times y con lealtades divididas porque soy español desde el año pasado para más por decreto real y soy británico se ve por el aspecto y el acento pues yo me casé en Gibraltar en el año 74 con la frontera cerrada mi mujer británica católica y yo protestante era casi imposible casarnos en la España de Franco Pepe me dijo muchos años después que sí era posible pero mi mujer tenía que renunciar su fe bajo antinotario yo conozco Gibraltar bastante bien no solamente por haber casado ahí y he dado pues bastante discurso sobre la España contemporánea ahí mi pregunta es porque yo sé que hay bastante descontento en algunos sectores políticos con la política española hacia Gibraltar de hoy mi pregunta es en términos prácticos dado que los gibraltar años por bien o por mal tiene la última palabra sobre cualquier acuerdo lo que pasó por ejemplo en el referéndum sobre la co-sobranería que salió con un voto masivo en contra entonces en términos prácticos y pongo la énfasis prácticos que se puede hacer España para ganar la sobranería de Gibraltar prácticos términos prácticos porque es muy fácil decir que no estamos de acuerdo con el gobierno que está poniendo énfasis en los trabajadores españoles y en poco más que es cierto pero ¿qué se puede hacer prácticamente para ganar la sobranería? yo solo quiero corregir una de las cosas que has dicho y luego le daré la palabra a Fernando que es el más político de los que estamos aquí has dicho técnicamente son los gibraltareños los que tienen la última palabra no políticamente técnicamente en una colonia los colonizados no tienen la última palabra da igual pero son una colonia y por la ley internacional técnicamente ellos no tienen la última palabra la tiene Londres políticamente Londres hará lo que digan ellos bien bien pero eso es políticamente no técnicamente bueno de todas formas la pregunta es buena yo en la época cada uno habla de su de su batallita yo insistí lo que pasa es que no tuvimos tiempo en que había que hacer una labor de convicción y de acercamiento a la población gibraltareña pero es muy difícil por una razón si yo fuera gibraltareño no querría integrarme en España vivo en el mejor de los mundos vivo en España disfruto del sol de España disfruto de las playas de España disfruto de la sanidad española y no pago impuestos entonces esa es la situación ¿por qué voy a cambiar? entonces no hay nada que pueda hacer España para que una persona que goza de esa situación cambie de opinión la única forma lo que voy a decir es un poco cruel pero la única forma de que los gibraltareños empiecen a pensar seriamente en una solución española que podría ser una cosoberanía por lo menos por un periodo largo con lo cual no es tan terrible simplemente es que donde hay una bandera va a haber dos pero no va a cambiar su vida la única forma de que estuvieran dispuestos a avanzar por esa vía es que su situación cambiara y que no estuvieran tan bien es decir cuando les resultara más rentable ser españoles que británicos y eso tiene mucho que ver con las fuentes de ingresos de los gibraltar que son las que he dicho antes no es casualidad Gibraltar no tiene agricultura no tiene industria no tiene minería no tiene petróleo no tiene gas no tiene empresas tecnológicas como Silicon Valley y las fuentes de ingresos son como he dicho antes el turismo de compras el juego online la evasión fiscal el contrabando de tabaco y el bunkering a los barcos extranjeros es decir todo relacionado con baja fiscalidad y pertenencia a la Unión Europea si eso se rompe entonces la alternativa a la que yo decía antes tú no puedes mantener tu estatus tienes que elegir o ser o británico pobre o hispanobritánico rico entonces hasta que no cambie la situación es mucho más interesante y mucho más rentable para un gibraltareño ser británico que ser español esa es mi opinión y bueno hacer un comentario que puedo dar una palabra más nada más y tengo dos solicitadas solamente que yo echo de menos que los gobiernos españoles no han hecho más esfuerzo para captar digamos las mentes de Gibraltar una especie de osmosis por ejemplo yo creo que fue un error cerrar el instituto delante yo sé la experiencia personal ganaba era primero un buen negocio y los españoles perdón los españoles estaban aprendiendo un buen español y ganando amigos en otra frontera etcétera etcétera cerrarlo fue una cosa sí eso perdón un segundo realmente yo no lo hubiera cerrado la idea fue se cerró por un principio digamos una cuestión teórica es decir no puede haber un instituto Cervantes en territorio español bueno pues se hizo prevalecer digamos la la legalidad formal a la realidad es verdad lo que he dicho o lo que ha dicho usted quiero decir no se ha hecho nunca un esfuerzo serio de atracción sentimental de los de los de los de los de los de los insisto hoy por hoy sería un esfuerzo inútil porque todos los intereses apuntan en el camino que decía si yo a efectos prácticos soy español y no pago impuestos pues porque voy a cambiar pues es muy difícil por esa vía simplemente la atracción sentimental hacer cambiar la opinión de la población escuchemos las dos preguntas que quedaban una detrás de otra por favor buenas tardes muchas gracias por organizar este acto yo una pregunta por qué el aeropuerto de Gibraltar creo que no está en terrenos que se concedieron con el tratado de Utrecht por qué eso no se puede intentar o vamos ahora intentado pero qué ha pasado con ese terreno España ha cedido no se dieron cuenta claro la aviación no es del siglo XIX la aviación empieza en el siglo XX hacia el año 1915 1910 etcétera etcétera esa es la pregunta y luego lo otro una anécdota allá por los años 1951 pues yo como estudiante impulsado por el sindicato español universitario íbamos en manifestación a la embajada británica ahí en la calle Montesquinza a gritar Gibraltar español cuando empezábamos a tirar cosas lógicamente la policía armada tenía que proteger a la embajada británica y acabábamos al final manifestándonos delante de la secretaría general del movimiento que estaba en la calle Alcalá o sea que la manifestación que a favor al principio era contra el Reino Unido o Inglaterra al final acaba siendo contra el régimen español o sea que pero del aeropuerto Muchas gracias por unas ponentes estupendas desde luego he aprendido mucho en esta última hora sin embargo lo que he visto no con tanta claridad ha sido el papel outsider insider de España es decir lo estamos tratando continuamente con política de Castilla época de la dictadura luego España dentro de las organizaciones de la Unión Europea y por supuesto la OTAN yo tenía entendido que más que el efecto coste económico que podía haber influido la decisión de la toma de decisiones sobre Gibraltar fue una imposición a España tú quieres entrar en la OTAN entonces desde luego quita la verja y además de todo al entrar en la OTAN vamos a hacer un inciso de que tanto Ceuta como Melilla no se defienden no se puede aplicar el artículo 5 ahora estando dentro de las organizaciones de la OTAN y vamos de la Unión Europea la gran pregunta es un poco en la línea de lo que marca el señor Guidazu es qué se puede hacer qué puede hacer un gobierno que quiera un gobierno español que quiera estando dentro de estas organizaciones para cambiar este resultado tanto para Gibraltar como con Ceuta y Melilla Tino empiezo por el aeropuerto el Reino Unido desde que se hizo con el Peñón ha tratado de ir paulatinamente ampliando el territorio y para ello se ha apoyado siempre en nuestra debilidad o en nuestra cierta condescendencia en el primer momento que se produce una epidemia hace falta espacio para colocar a los enfermos y demás y se permite durante un tiempo que el Reino Unido aumente su usuaria el Reino Unido no va a dar marcha atrás el aeropuerto si la demoria no me falla esta es la segunda guerra mundial el régimen de Franco no estaba para bromas su margen digamos diplomático era cero en ese momento y evidentemente el Reino Unido lo que hizo fue aprovechar y utilizar el Istmo directamente por donde se entra al Peñón para colocar una pequeña pista que les podía funcionar naturalmente España hoy Reino ante el régimen de Franco siempre ha denunciado la situación y siempre ha recordado que esos territorios no eran ni mucho menos el cedido en el tratado pero al Reino Unido esto me ha parecido un comentario simpático y ya está la diplomacia no es derecho la diplomacia es un ejercicio de poder los países de diplomacia limitada como España dan mucha importancia al derecho en su acción pero dan importancia al derecho porque no tienen capacidad de hacer otra cosa el Reino Unido por el contrario pues evidentemente ha hecho uso y abuso cuando los chinos o los rusos se enfadan con nosotros y dicen oiga ustedes no paran de hablarnos de un orden internacional apoyado en normas y ustedes no paran de violarlas es totalmente cierto o sea que Estados Unidos hoy reivindique un derecho un orden internacional basado en normas cuando acaban de regalar el Sáhara a Marruecos que norma es esa o el tema de Kosovo o sea digamos que se hace uso del derecho cuando cuando interesa no no si si para completar lo del aeropuerto doctor que luego ibas a pasar a otra cosa vamos a ver en las memorias de Churchill hay una parte en la cual reconoce y además lo dijo en un discurso en Londres la enorme el enorme favor que le hizo Franco al Reino Unido al permitir que se ampliara el aeropuerto mirando para otro lado porque ese aeropuerto se utilizó de forma casi decisiva en el desembarco aliado en el norte de África es decir que bueno Franco ahí tomó una decisión muy sensata bueno yo les dejo y a cambio de eso bueno pues obtuvo unas ciertas garantías que luego se cumplieron garantías no sé cómo llamarlas morales o no firmadas de Churchill de que al terminar la guerra a España y a Franco le iban a dejar en paz es decir que fue una transacción bastante razonable el aeropuerto actual que está en un territorio ocupado ilegalmente por los británicos socialismo es fácil de neutralizar porque yo no me lo sé muy bien pero parece ser que por el régimen de vientos y demás hay horas y días en los cuales es imposible aterrizar y despegar sin entrar en el espacio aéreo español es decir que a las malas cerrando el espacio aéreo español España podría hacer imposible el funcionamiento del aeropuerto es decir obligaría a los aviones a desviarse a Málaga entonces allí metes a los viajeros en un autobús lo llevas por tierra a Gibraltar y luego se tiran seis o siete horas en la verja pasando los trámites de pasaportes eso no se ha hecho salvo en la época de Casilla en la cual se cerró la verja y se cerró también el tráfico aéreo pero el aeropuerto funciona porque bueno España nunca ha querido llegar a extremos como ese lo que usted decía de la apertura de la verja esa fue una exigencia de la señora Thatcher para que España entrara en la Unión Europea no sé cuál fue el grado de formalidad pero esa fue la condición es decir en el momento en que pudo el Reino Unido jugó sus bazas sin piedad y en el momento actual pues el gobierno español no jugó sus bazas sin piedad ni con piedad ni con nada sencillamente no las ha jugado es decir entre poner a negociar la soberanía siquiera sea delismo o resolver el problema de las personas que en el campo de Gibraltar viven de ese tráfico pues ha preferido no tener líos en la verja que bueno son dos formas de entender las cosas perdón por el... no, no, no me apropiado para concluir esto mismo y volviendo a lo que decía Ramón Pérez de Maura en el inicio de esta sesión lo más llamativo ha sido la continuidad de la política británica hasta ahora en que los políticos británicos han perdido la cabeza y están impidiendo el correcto trabajo de sus diplomáticos frente a nuestra debilidad que a veces era debilidad internacional y otra era debilidad política uno de los grandes fracasos de la España de hoy de la España de la Constitución del año 78 es que no hemos tenido política exterior en sentido estricto tenemos administración exterior tenemos carrera diplomática tenemos ministerio pero política exterior no lo tenemos y depende del gobierno damos unos bandazos que dan un susto al miedo los diplomáticos de carrera los nuestros están obsesionados con el tema de Gibraltar trabajan mucho pero al final ese trabajo no sale a la luz básicamente porque hay ministros que no se atreven o presidentes del gobierno que no se atreven el resultado es que visto desde Londres no hay realmente una política exterior española de verdad hacia Gibraltar política en continuidad hay momentos pero no hay una continuidad Moratinos dio la vuelta a todo el legado de Marcelino Oreja por poner un ejemplo son cosas que que había que pensárselo muchas veces antes de pero fue así claro desde Londres no se apodía con las orejas a mí durante años diplomáticos británicos gente de la inteligencia británica me ha estado recomendando desde el sentido común lo que era interés nacional británico cosa que me parece muy bien porque es un trabajo y para eso les pagan pero evidentemente nuestros ministros exteriores no debe entrar en ese juego y ceder tan fácilmente a las presiones británicas ¿qué podemos hacer en el futuro? tristemente la gente la gente en el ministerio exteriores está muy desesperanzada no sobre el tema de Gibraltar sino en general sobre los grandes temas de la política exteriores española no hablo de la política internacional de la visión de España sobre Ucrania no pero que es la no definición de los intereses nacionales y de cómo Moncloa por ejemplo envió una carta al rey de Marruecos sin que haya sido trabajada en la dirección general son cosas digamos que dan una imagen muy peculiar de cómo estamos trabajando por eso yo soy muy escéptico y me acojo a lo que antes decía Fernando es decir si el Reino Unido se ha aprovechado de nuestra debilidad diplomática o política paradójicamente ahora nosotros que estamos muy débiles política y diplomáticamente vamos a acogernos a la debilidad política británica yo creo que desde Jorge IV o así no ha habido un gobierno británico tan insensato como este a la hora de negociar y aquel Jorge IV y tal además tenía algunos problemas mentales no solamente él había varios Jorges ¿Quién te dice que ahora Johnson no los tiene? No lo sé yo tenía un amigo común con él pero mi amigo común ha decidido hacerse español y no volver a hablar a Johnson ha comprado una casa en Málaga ha pedido la ciencias españolas están haciendo cosas tú lo sabes muy bien muy locas muy muy locas y eso nos está abriendo un margen de oportunidad que Bruselas en todo caso resolverá nuestro beneficio Muy bien señores pues muchas gracias me habían dicho que este acto tenía que durar una hora aproximadamente llevamos más de hora y media debe de ser porque ha tenido algún interés muchas gracias a todos ustedes por su presente gracias aplausos 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 chau chau chau